El cuento de hoy se llama No quiero ir a la escuela de Stephanie Blake La 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 Había una vez un conejito muy pillo al que ustedes van a conocer Cuando su mamá le dijo Mañana es su primer día en la escuela cariño, él respondió Ni hablar Cuando su papá le dijo Pero si aprenderás el alfabeto conejito mío Él respondió, ni hablar Esa noche Simón, el conejito no podía conciliar el sueño Tengo miedo, tengo miedo No tengo miedo, tengo miedo No tengo miedo Encendía y apagaba su luz Este conejito no sabe qué hacer La 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 Mamá, gritó en medio de la noche La 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 No quiero ir a la escuela Cuando su mamá le dijo Pero Simón, tú eres el conejito más valiente de todos Eres mi súper conejo Él respondió Ni hablar La 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 A la mañana siguiente Cuando su mamá le dijo Date prisa en comerte las tostadas Conejito mío Que pronto será la hora de ir a la escuela Que creen que contestó Simón Él dijo Ni hablar La 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 Por el camino Cuando su papá le dijo No te preocupes Harás amigos Y aprenderás muchas cosas nuevas Ya eres un conejo grande Que creen que contestó Él dijo Ni hablar La 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 Delante de la escuela Papá dio un beso A su conejito Cuando le dijo Hasta luego cariño Te dejo aquí Y en voz muy muy bajita Simón contestó Ni hablar La 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 En la escuela Pasaron mil cosas Primero Simón lloró Luego dibujó Y en el recreo jugó Con sus amigos En el comedor Comió mousse de chocolate Y después descansó Un rato Por la tarde Tocó el tambor Mientras sus amigos Tocaban otros instrumentos La 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 Y a las cuatro y media Cuando llegó su mamá Y le dijo Vamos Simón Vamos a casa Entonces Simón Respondió La 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 Ni hablar Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Y colorín colorado 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 Y colorín colorado